Adry, vení. ¿Qué? Apretá para tratar de correr al carrito que estaba hoy en lucha. Ah, vos viste. Viste eso. Lo viste. ¡A puta madre! Boludo, la cara esa. ¿Viste? Bueno, me atreve yo. En serio, volví a la cara, volví a la cara. Ah, el chabón cerró la puerta, no se puede. Ok, first, first, gotter, stone, set. ¿Qué? Deberíamos estudiar inglés ahora. Bueno, lucho, otra vez no vuelvas a saltar así. Iba corriendo el chabón a saltar. Ahí viene. Ya la tengo, ya la tengo. Hola, pelotudo. Tiene una soda, ¿no? Acá hay. Creo que ahí se la di, ¿no? ¿Desapareció, boludo? Señor. 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 Tengo miedo, boludo, que me salte de la cara que vimos. La concha de su puta madre. Acá hay una nota, boludo. Don't worry. ¿Usted está caminando lento? ¿No pueden cambiar rápido? Me voy a jugar un c***. ¿Qué pasó? ¿Qué? Que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No cerramos de la puerta! ¡No cerramos de la puerta, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¿Master? ¿Master? Tengo miedo Cerraron la puerta, boludo No te la cerramos, no te la cerramos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé... ¿What? Juguemos a la casita Me gusta que están... Me gusta que están en... ¿Qué? ¿Qué es ese ruido, boludo? Es una radio, ¿no? La radio ¿Qué? ¿Qué? Mucho ¿Qué? 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 Che, ¿escuchás eso? Ahí va como que lo tengo en la oreja Algo como que me está masticando en la oreja, boludo ¿Qué? ¿Con gritos o sirena? Sí Padre Es verdad, mira Mi espudito de la casa ¿Qué? ¿Y esto? ¿Estamos los tres? No, estamos... No, ¿te escucho? Bueno, ahora sí Pero esta es la casa donde pasaron los hechos ¿Hola? ¿Qué hechos? Venga, 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 venga Foto, foto, foto ¿Puedes ver? ¿Para mal? Agárachate de nuevo agárachate de nuevo Ahí, ahí está ¡AHI STA! Puedes verla Ok, muy buena Vamos caminando, vamos caminando Hay una señora ahí si señora? mam? WTF? no mamá? día de la madre? yo venía a decirle feliz día ch ahí vienen bueno chicos no ahorro para nada ahora se abrió Lu acá donde está Lucho WTF? porque había gente allá? no, es un espejo ah tenemos que enterar acá, tenemos que enterar esta puerta donde? acá bueno, despacio mam? no, no, es el hombre negro que? Carlos? Carlos Mendoza 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 WTF? que? aguanta, 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 aguanta acá hay un libro no, no es un libro, es un... o si es un libro hay un libro estoy estoy, estoy si, si me asusté eh, bueno jajaja bueno, al menos los screamers están bola de nieve votó por una iglesia y por qué tenía una pecera por qué tiene una pecera hay gente hay todos juntitos bueno la misa de hoy yo no quiero ser racista pero me caí que? venga venga allá te voy san pedro hey what? hay una persona ahí, sentado yo supongo que hay que ir a donde está la persona sentada hola? no, me caí che chicos por qué estoy yo solo? yo me caí boludo si, te caíste vos boludo y no se me teletransporto y ahora? que hago yo? yo estoy con el chabón hacelle clic, hacelle apretar la E en el chabón madrid tarde, me caí bueno y más de cuál? de donde estaba, estaba viendo una escasez hay una sisa roja venga 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 ay amigo galado me apareció que pero te apareció un screamer o fue un bicho? que es un background? no chicos vengan ven eso no? están cogiendo la pareja ay no que paso? ay! what the fuck? que carajo? no se por qué me cae las patas con esto pero jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no no quiero que es esto? que es esto? what the fuck? pero me asusto que? hola? oh hay un montón ay puta madre Ay, voy a dejar de quejarnos sordos, por ahí Hola Hola, señor Por favor, no me haga daño Yo solamente quiero... Quiero preguntarle cómo le ha ido en el día ¿Dónde está, Adrio? Verga Adrio, ¿dónde estás? Verga, 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 verga Adrio Me enguje Por acá, por acá, por acá, por acá Qué carajo, WTF ¿Qué es esta cosa? Ey, te saca vida Esto no es lo que nos mató una vez Eh, WTF Creo que hay que esquivar esa mierda ¿El bicho será? No sé, estoy perdiendo Si Ey, estoy perdiendo vida Ey, hay que quedar el bicho Qué carajo Cuidado Pero era... Era raro, o sea Parecía un bicho, pero a la vez era un auto ¿Qué? Me está acercando la voz Eh, acá hay sangre Acá ¿Señor? Eh, what? What the fuck? ¿Qué? Estamos en un... ¿Cómo se llama? En el salvapantallas En el salvapantallas Sí, salvapantallas ¿Y ese ruido? Ay, ¿y ese ruido? Me huevo 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 Chicos, por favor, dicen a mí que vienen por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corre, 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 corre ¿Qué? Corre Me pareció un bicho de frente ¿Cómo de frente? ¡Viste? Ay, no